buenos días bienvenidos como anda gente como arrancamos el martes fresquito el martes ojo ojo al piojo que el martes está frescón viene fresco el asunto viene fresco el martes la verdad que yo estaba viendo ahí el pronóstico del tiempo ahí puede ser dana usted que sabe todo usted que es la mujer usted sería como la sol pérez de este canal la chica del clima la chica del clima dana castro es verdad que van a venir días de máxima de 14 15 buenos días hola danita bien bien ya en la semana pasada tuvimos máxima de 14 que día 16 yo no estuve bueno el día que usted no estuvo el día que yo no estuve hizo 14 hizo frío y porque cuando yo me alejo de ustedes yo sé el sol yo sé cómo el sol ahí está y bueno pero eso usted habla del pasado yo creo que del futuro ya te digo mira que tenemos máxima mañana 16 pero está soleado pero 16 bueno pero está soleado hoy está el sol no salía afuera 16 mañana mañana entonces el día frío después tenemos 17 para 16 a la siesta encima cuando vamos a estar acá vamos a venir con 8 4 grados 4 grados cuando vengan chico ustedes claro porque esa hora es el momento a esa hora es el momento más duro mañana viene samu ya se viene con cuello no sé qué va a venir mañana con dos camperas pero gorro samuel tiene nuestro es el director nuestro le contamos a la gente tiene tiene el termostato roto porque hay días que viene de manga corta y hace frío y hay días que viene todo emponchado pero que el cuello a mí me gusta tener el cogote calentito sí me gusta no que gol el cogote en general no sé a mí me gusta tener el cuello calentito es algo que por eso me gustan las las poleritas las poleritas me gustan el sábado fíjate dana no me mientas fíjate el sábado el sábado chicos me parece que no vamos a hacer nada el sábado fíjate el sábado de anita que dice el sábado cuánto de máxima 14 te dije que había un día de 4 14 el domingo tenemos 12 grados 12 hay si no para y el lunes y el lunes no chico ya está el lunes decirle el lunes geachero que tiene que venir por el temprano decirle el lunes el lunes cuanto una mínima de un grado y una máxima de 11 le iba a traer de termas hay unos ositos no viste el oso que usan los bebés que le dicen osito pero viene para grande con unicornio le iba a traer y con eso le iba a traer a geachero para que un regalito para que viniera a la mañana con ese para el para la mañana pero no para la mañana noticias total no es tan formal en la mañana noticias bien así le iba a traer y le iba a traer uno de cómo se llama el de monster inc el grandote no wazowski el chiquitito sí el grandote le iba a traer yo el azul el azul le iba a traer y va a quedar re lindo geachero a la mañana con ese osito así todo el in hermoso no no sé si sería no quién está que me va a decir que es cuticiario ahora la lore la única seria después pero si es el no me va a salir la película sí sí el azul grandote pero que no me acuerdo nombre ahora no sé si era con m no sé si no me acuerdo si no yo lo veía yo no me perdí en una de esas películas era muy divertidas pero no me voy a acordar el nombre no importa no importa no wazowski siempre uno se acuerda de wazowski que es el más chiquitito pero nunca se acuerda del del grandote no el samu lo tiene ahí pero yo no me acuerdo lo sumamos samu lo sumemos a fede a fede racic para ver qué dice yo voy a pagar este por las dudas lo sumo a fede racic y que se sume a la charla con nosotros su liban no no es su liban su liban está bien es su liban no no pero federico me lo tiró así que está del otro lado al atento me tiró así llamada su liban james bueno ahí está james u liban está bien gracias a la ley lo sumamos a don federico racic que vamos a charlar un rato de la actualidad del mundo de lo que va sucediendo porque también el fede todos los martes nos hace la gamba y dice y se suma a esto su liban entonces era el muchacho federico racic está peinado chicos fíjense si está está peinado sí ah este es el famoso pirincho racic buen día cómo va hola fede cómo estás papá hola marce querido muy bien su gran chico a fede acá adentro acá dentro del auricular sería ahí está fede cómo andas papá bien marce vos cómo estás cómo estás cómo está la gente por ahí bien estás mateando también con estos fríos que se vienen sí 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 viste el lunes un grado un grado de mínima 11 de máxima yo que tengo que llevar mi hija al colegio a las 7 de la mañana ay papá bueno es así viste sí 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 es pero bueno peor es tener bebés que son chiquititos que no te dejan dormir qué definición qué título es sí peor es tener bebés no no es hermoso no no te dejan dormir por lo menos podés dormir tienes que levantarte pero dormiste toda la noche bien así bueno ponele bueno yo te digo todo bien por ahí bien 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 lindo lindo arrancando el martes nubladito fresco con 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 ganas de unas tortas fritas que el samu no quiere hacer pero bueno dice que es bueno haciendo torta frita pero nadie nadie lo ha aprobado si no está chequeado no está chequeado tenemos que chequear lo viste tenemos que chequearlo es chequeado puntocom a ver si el samu es bueno haciendo sus cosas fede vos cómo andas por ahí por córdoba bien bien tranquilo bueno ahora un poquito más relajado con el tema de lo laboral así que si es otra cosa bueno mejor te podés levantar 10 minutos más tarde igual me estoy levantando todos los días a las 5 no 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 de una horita más duermo pero sí sí igual que mañana tengo que hacer un reemplazo así que también ya vuelvo a esa hora en los días en ahí en la tele así que en qué programa se puede decir está chequeado despertate y vení mañana dos programas tempranito que le metes en un programa y en el otro claro a mí la voz sí 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 bueno es que esto es así viste sí 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 hay que estar listo para todo así que hay que precariedad laboral digo está el labor del día siempre listo a medida viste bueno y es uno de los ajustes lo tocaste uno de los temas que quería charlar con vos que vos también sos monotributista lo complicado que va a estar la situación con los monotributistas porque ya habían aumentado un montón y ahora piensan aumentarlo un 100 por ciento más sí 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 y sobre todo no aumentan los niveles de facturación olvidate que automáticamente te pasas de escala digamos claro ha aumentado hoy los precios hoy un producto que a lo mejor antes salía 20 hoy ya sale 40 entonces vos al mantener el nivel para después pasarte a otra categoría implica que vos factures mucho menos o sea venda factures más vendas menos y te tenga que pasar de categoría por ende pagar mucho más no sólo el aumento del 100% sino que cambiar de categoría yo veía las escalas en el mío que se iba como no sé 30 y pico de miles de peso directamente que encima y te podés y encima te podés pasar como decimos lleva que vivamos en negro todavía más todavía porque bueno no voy a facturar entonces voy a tratar de no facturar para no pasarme y bueno si es lo que pasa en la mayoría de los casos claro y él pasando y la primera categoría y van a sacar el monotributo social lo eliminan lo eliminan y la primera categoría va a estar potente eso de alguna manera es un poco también pasar a blanquear la situación porque con el monotributo social estabas como maquillando la realidad de un montón de gente sin trabajo sí pero también le tirabas un centro a un montón de gente que podía tener alguna forma no tan precaria de laburo bueno pero ya ya dejamos de vivir en el país del centro ya ya no existe más el país del centro no le tiramos más centros a nadie claro ya no se le tiran más centros a nadie entonces en ese sentido un poco esto va en línea con todas las decisiones políticas que está llevando el gobierno nacional tal cual tal lógica y bueno parece coherente en ese sentido entonces después puede estar de acuerdo o no pero es coherente y también desde ese punto de vista si vos querés reconocer una problemática primero tenés que blanquear ciertas cuestiones que es esto es decir saquemos el monotributo social que de una manera era blanquear a gente en negro o sin trabajo claro entonces ya dejas de tener una estadística que te pueda tirar parámetros para decir dónde estoy parado a partir de ahí bueno tomar las medidas necesarias para mejorarlo en principio esa es la forma de trabajo con la que viene manejándose el gobierno de javier milay no claro 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 y vamos a ver cómo va a ir funcionando esto porque se torna complicada algunas cosas viste que voy a decir bueno hoy había veía los números de la gente de los de los almaceneros y decían obviamente que bajó a un dígito la inflación no cierto bien es un golazo es un golazo la verdad que lo veníamos veníamos esperando porque venía una escalada 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 de repente empezamos a bajar a 9.3 creo que la de los almaceneros en córdoba lindo número lindo hermoso número pero te dicen con el 30 por ciento de la caída del consumo es un número importante es importante el número porque porque cómo haces para mantener voz a los empleados claro la estructura de estructura claro por supuesto porque en realidad lo que cae es la venta entonces lo que vengo siguiendo mes a mes el tema de almaceneros y centro de comercio digamos evidentemente el año pasado iba el aumento y en este año viene cayendo entonces cada vez la diferencia es más larga claro entonces vos tenés 20 25 30 por ciento interanual de diferencia en cuanto a lo que es la caída y eso agrava la situación si comparamos mes del año pasado con este mes y de este año y bueno ahí es donde vos tiras la referencia entonces aumenta todo caen las ventas los números no cierran exacto como hace para sostenerlo exacto exacto fede te pasó la deflación te encontró la deflación dando vueltas por ahí y bueno en el bolsillo principalmente si no pero en los precios yo te digo viste la deflación de si bueno che empezó a bajar todo no lo que veo que se ha frenado el aumento exacto bueno eso es lo que yo también vi si hay la frenada pero sí sí lo que pasa que van claro lo vi en un detalle que es la que le comentaba ayer la comida de las gatas de mis gatas que mis gatas las dos están operadas y tiene que combinar comer una comida especial para gato castrado para que no le agarren los riñones me sale más caro el veterinario que el que el que la comida entonces trato de comprar pero bueno fui a comprar y valía lo mismo que hace dos meses bueno es muy buen dato muy buen dato lo que pasa que a ver haciendo el análisis de esta realidad que hacemos generalmente es todo siguió aumentando y el poder adquisitivo quedó bajo entonces se hace difícil hay hay cosas que siguen aumentando a su vez o sea los servicios principalmente ahora se viene se vienen los los aumentos de lo que es luz gas que todos empezamos a pagar ahora mensualmente el mes pasado 20 ahora estaba viendo la factura de agua por ejemplo si 13 cuánto 13 mil 13 mil está bien el la de 20 tenía enero que probablemente en enero consumas más a consumir más te bañar más porque por ahí nosotros teníamos pileta pones un poco más de agua bien exceder un poco más pero bueno aún así no dejan de ser 13 mil pesos en servicios que antes no no lo tenía o era al menos dos veces menos claro entonces ese arrastre de aumento de servicio sigue llegándole al bolsillo si por más que en determinados lugares vos decís bueno se frenó el tema que no te alcanza tal cual tal cual y la pregunta de siempre cuánto tiempo más la sociedad va a poder sostener esta esta cuestión de está bien va bajando la inflación o sea vos tenés venimos de 15 11 ahora 9 en principio pero cuánto más tal cual no deja de ser un 5 a qué costo claro a qué costo viste por ejemplo si vos que vas al supermercado viste algunos productos internacionales algo que diga un mira ahora está esto no yo tampoco no lo que pasa que yo voy al supermercado tendría que ir claro te voy a decir claro claro acá acá al samu me dice lo mismo acá vamos todos voy a decir la marca ya está vamos al becerra nosotros entonces por marcar yo estoy yendo a otros supermercados son hipermercados claro esos hipermercados tienen su propia marca claro bueno el becerra también tiene su propia marca para hay que ver de dónde viene lo que envasa con su marca entonces puede ser que ahí esté ese producto que viene de afuera no lo sé viste claro no normalmente sube ese producto que saben lo que el puedo recomendar algo budincitos del becerra ojo también nosotros los gorditos acá el pan dulce es rico también pero el budín si quedó el budincito ahora el budincito del becerra claramente eso es publicidad que hay que pasar a cobrar que no espero que no me la creo que no me la cobre me trevían a mí no no por eso hay que pasar que un canje un canje de budín lo menos un par de budines digamos un canjecito de budincitos cuánta generosidad le está haciendo publicidad pero que tenés que decirlo porque es muy rico es muy rico pero dígamos lo también porque cuando le va a pedir publicidad te dicen que no entonces no olvidate te van a decir que no tenemos tanto centro porque son bastante injustos en ese sentido no 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 a mí me pasó no pero la otra vez que queríamos hacer un informe de motos y también son empresas a nivel nacional fui a un par de empresas a nivel nacional de aquí de que están en carlos paz y cuando les pedí no tenés que mandar un tenemos que analizar a ver el canal tenemos que analizar qué es lo que quieren decir que bueno mira que yo soy un defensor me pasado cuando iba a veces te pasa que en la tele vos tenés que hacer un informe de cómo está el precio de los huevos de pascua entonces para eso no te queda otra que ir a un lugar que esté vendiendo huevos de pascua y en en los medios provinciales general acá porque hay una libertad y podés nombrar la marca que quieras y eso hay que hay que valorar el provincial te cobran cada vez que decís o baja y no podés ni siquiera agradecer decirle bueno vinimos hasta acá a mostrarles el precio no estoy en contra de eso que no te dejen porque te están abriendo la puerta del negocio mostrando los pregun los precios pero yo veía que en buenos aires lo veía por ejemplo cuando en c5n si dicen los nombres de los lugares donde van es que de alguna manera primero eso es viejo para mí sí ya atrás aparte va a salir la marca en algún lado cuando lo marques eso de los 90 cuando cuando la tele era una cosa que que bueno era una cosa mágica salía la tele y votaban las ventas hoy te están haciendo un favor si te abren un negocio tal cual tal cual entonces eso yo estoy estoy totalmente en contra que no te dejen nombrar marca ahora ya pasarnos para el otro lado y empezar a nombrar marca y empezar a recomendar budines ya claro estamos no te van a tirar un budín y encima yo para los canjes soy malísimo porque soy soy tímido no bueno no soy tímido para los canjes chicos tímido para los canjes que pedazo de pavo mira que dejame mandar fede un mensaje por acá que dice hola marcelo te veo desde paraná te queda muy bien el verde dice rosita vamos para la gente tomá no ojo eh desde paraná mucha gente nos ve de otros lados también eh así que está bueno está bueno está está bueno que la gente hay mucha gente que se va desayunando de lo que pasa en carlos paz le gusta bueno claro por supuesto es es una de las pocas formas que hay de estar conectado minuto a minuto claro en vivo no es poca cosa no es poca cosa fede no es poca cosa bueno y está bueno esto de que podamos charlar de lo que vamos viendo y lo que vamos encontrando si notamos un como tenemos el disfraz de pablo de pablo de los tres u bueno fede esto es la primera parte del programa que yo decía que le iba a traer en termas había uno ositos y bueno y acá en realidad ahí está ese para paulo el es zullivan claro ese para fede muy bien por los ojos verdes claro si de ojos verdes todo chiquito y y ese para quién para constanza sos vos para quienes sos vos la lore dice que es ah no son los tres del noticiero la lore no así es verdad estás igual son terribles estos chicos paulo ahí está paulo lorena y scutty son igual la lore está igual chicos sí 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 no hagan eso que no en la gente está mal lo que está haciendo samuel bullying al noticiero sí 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 para eso hicimos este programa todo vuelve la vida este programa lo hicimos para eso fede para divertirnos y no con que nos divertimos claro está bien y aparte ellos tienen que pagar el derecho de piso no sé cuánto pero lo van a pagar toda la vida es muy bueno es muy bueno bueno así es fede con con los números que se empiezan a notar pero obviamente que no levanta el consumo pero de todos modos a esta realidad creo que la gente todavía la sigue sosteniendo entonces tampoco hay mucho más que saber si no y aparte esta realidad le va a venir bien a un montón de gente que tiene plata que puede que tiene porque vas a empezar a ver ya hay créditos y bueno lo del crédito del banco de la provincia de córdoba es una buena noche realmente es muy bueno marce si muy bueno mira muy bueno para a ver para el que tenemos que venimos de una de una realidad donde no había crédito hipotecario para poder comprarse casa hace muchísimo que no hay crédito hace muchos años mucho algo los raras excepciones y también la provincia de córdoba que el año pasado lanzó un crédito parecido pero bueno este al haber bajado el gobierno nacional las tasas para el plazo fijo al 60 bajaron claro al 50 si no me equivoco 50 ahora tasas de interés me parece que estaban al 50 bueno no importa pero la última vez que lo habí visto era el 60 pero sí puede ser que esté por ahí pues bien ha favorecido bueno ahora el banco pone 50 mil millones de pesos a disposición para poder comprarte una casa yo ahora te pregunto a vos federico rasi si te meterías en un crédito y yo si tuviera la posibilidad de pagarlo por supuesto que sí sí yo le tengo miedo porque no te olvides que suba el uva más de cuatro no sé cuánto por ciento y dice yo está bien hoy yo veo hoy bajó la inflación genial pero tengo un cagazo a que todo se pasa de nuevo es que viste que esto es ya es una cuestión cultural que nosotros venimos a miedo de cómo te golpea y el miedo que te genera por las crisis que pasamos pero digo te hago una comparación hace poquito se celebró que hubo un par de bancos que era si no me equivoco el provincia de buenos aires o no sé cuál cuál es de lo el hipotecario el hipotecario que era crédito uva con una tasa nominal anual del 8 por ciento sí y el banco de córdoba le pone cuatro chirola algo sí entonces es muchísimo mejor sí sí no deja de ser un crédito uva sí yo le tengo mucho miedo al crédito uva bueno sí lo que pasa que no es el crédito uva que sacaron con el gobierno de macri por claro ese sí fue peligroso es un montón de gente lamentablemente porque sumada la inflación tenés el 12 por ciento anual no entonces sí qué sé yo es cuestión de que aquellos que tienen la posibilidad lo pueden aprovechar y no deja de ser una oportunidad para para bueno pensar y soñar alguna vez en tener la casa propia algo que hace varios años atrás estaba lejos no no si la última vez creo que debe haber sido el procrear el procrear de cristina no el último fue el de macri no digo pero el último bueno para agarrar claro sí por último bueno para agarrar el de macri nos enganchó un montón de gente en la casa gracias a cristina se la van a tener que agradecer toda la vida sí 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 porque hoy pagan dos más que son irrisorias no como eran claramente los créditos de antes claro 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 ojalá vuelva la posibilidad de esos créditos a la clase media porque viste que acá siempre se les tira un centro a todos los de abajo los de arriba son los que más ganan y los del medio que estamos en el medio que salimos a laburar todos los días son lo que más difícil la tenemos bueno pero esta oportunidad llega para la clase media marceli que es clase media a la clase media que sea clase media sí pero que es para hacer porque tienes que juntar entre los dos dos millones de pesos y pico pero eso es para sacar el máximo claro para sacar y si para sacar a pase una casa con la gente para tener una cuota mensual de 500.000 50.000 pesos y claro con 500.000 pesos te compras un una casa relativamente linda 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 pues bueno después tenés que ver hasta dónde te alcanza y otro beneficio que tiene el el crédito del banco de provincia de córdoba si financia el 100% de la vivienda cuando los otros créditos sólo te financian el 80% o sea vos tenés que tener un capital o un ahorro para poder el 100% hacer el complemento lindo esa es la principal traba también porque si vos tenés una casa que promedio te puede salir 70 mil 70 mil dólares tenés que tener un montón de dólares ahorrado y no no cualquiera lo tiene no 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 tal cual tal cual tal cual tal cual y bueno y podés pagar una cuota de 550 mil pesos pero pero también hay que pensar fede que los alquileres están altísimos y que una casa no tengo que 550 mil pero una casa marcel yo te digo mil pesos hoy una casa sí tres habitaciones habitaciones casa grande sí 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 en córdoba capital sí no baja de casi 400 mil pesos claro claro ves entonces ahí ya empieza a decir che y si puedo comprarme no tan lindo después tenés hasta 600 claro 700 y 1200 dólares por mes bueno a eso le conviene sacar un crédito y comprar una casa claro a eso voy sí entonces le podés tener miedo el crédito uva pero no deja de ser cambiar chicha por limonada de alguna manera porque en vez de estar pagando un alquiler para algo que no es tuyo y que te va a seguir aumentando el ritmo de la inflación te pagas una una cuota que va a ser tu casa dentro de 20 años claro claro está bueno está bueno entonces desde ahí por eso digo para la clase media que tiene el poder adquisitivo para afrontarlo es negocio es negocio es negocio para que tiene un buen laburo alta claro que tiene claro que son dos y que tienen la posibilidad de estar los dos en blanco y con un buen suelo claro ponele no sé un bancario y una bancaria y un colectivero sí o un ingeniero que trabaja en una en una empresa en una fábrica esa gente que tiene que ganar que ganar un abogado claro que están arriba del millón de pesos fáciles y ahora que disimil todo no porque hay gente que está por arriba de un millón de pesos fácilmente y hay un montón que no no ganan más de 300 mil pesos la gran mayoría no gana más de 300 mil pesos tal cual pero yo creo además también como contra de que ahora al aumentarse la 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 demanda va a aumentar la oferta entonces probablemente todo esto genere que los valores de las viviendas aumenten claro entender porque volvemos a la discusión de siempre oferta demanda si cuando cuando ahora va a haber demanda porque va a haber plata destinada a eso y bueno la oferta va a decir listo revalorizó mi la vivienda y iba a salir más claro eso va a empujar para arriba los precios me parece que son viviendas que hoy tienen un costo para lo que es la realidad accesible claro porque yo leía que había muchas viviendas que estaban habían bajado mucho de precio porque claro con las que les vender y no hay forma y claro porque tampoco había 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 demanda claro entonces bueno tiene sus pro y sus contras tal cual quien está cebando mate yo mismo yo pensé que tenía alguien que le cebaba los mates pero como yo soy prolijo viste hago todo fuera de cámara no yo como soy desprolijo tengo acá el mate mira qué lindo el matecito que tenemos ahora claro pues lo mostrás porque porque es de clase media para arriba no lo moví la cosa pero se vio este este es de pueblo mira es el de pueblo sí 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 popular claro este es un regalo claro que gracioso bueno racic dejemos de de la realidad tan dura y vamos a lo nuestro vamos a compartir un rato te parece bueno dale a ver qué hay para para pasar el rato que hay para pasar siempre tenemos de todo en esta de la sección de de videítos a un mira esto el hospital italiano está en todos lados no acá creo que la punilla del hospital italiano claro sí bueno advierten que la prepaga del hospital italiano podría quebrar tras las medidas del gobierno que la obligaron a retroceder precios y devolver dinero si quiebra la prepaga quiebra el hospital con los ocho mil quinientos empleos que tienen sería la primera vez que en la república argentina quiebre una prepaga no así que la verdad yo lo dudo bien es verdad es es verdad así es verdad pero bueno en esto del tire y afloje siempre sirve una cosa así de que la oportunidad para muchos de irse a la quiebre y dejar pedaleando un montón claro que es la idea que tienen muchas veces la mando a la quiebra total después arranco con otra claro no sé cómo es la prepa del hospital italiano sé cómo en qué nombre tiene a ver qué dice la gente para abajo que dice la culpa desde los años de manejo de intervención y de menos de un costo de salud salud la culpa siempre viste la culpa no es de seis meses pero porque me mezclamos una cosa con la otra no 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 parece que mezclamos el gobierno se metió sin sentido a regular este mercado no se explica realmente un fan de feyman cuánta gente rara cuánta gente rara chicos hay que ser fan de feyman chicos pues habiendo tanta gente interesante no a mí lo que me llama la atención es que salgan en defensa de una obra social una prepaga no claro es como salimos de acuerdo cuando salieron a favor de vicentín eso me dio mucha mucho cringe mucha vergüenza me dio bueno sería justo en este caso digamos claro para un gobierno como para el otro hay un fan de carlos paña acá sí claro como como utilizan el nombre de periodistas carlos paño ok 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 dos cales meten viste dice la culpa no de mi ley sino de quién hoy está en la superintendencia se llama gabriel oriolo es un ex osde y dicen que se fue muy mal de la obra social porque lo encontraron quedándose convueltos que no le pertenecían y ahora quiere quebrar el sistema entero por ver bueno que tenía poder el muchacho nada que ver no es por eso es como una teoría de los ovnis más sí 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 es la teoría del hombre gris papá claro bueno no 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 sí 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 como me decís amú está mi ley después sigue él dice cuatro años llenándose de guita con subsidios a insumos salarios y obras sociales usas por la pandemia y con precios subiendo más que la propia inflación y una medida proteccionista para la gente de un nuevo gobierno los va a hacer quebrar pregunta ahí está esta sí hace una análisis interesante ves esta es una análisis interesante bueno que es lo que te acabo de plantear yo al principio tal cual o sea hace años años y años que las obras sociales no vienen teniendo un solo freno a todos los aumentos mensuales que vienen metiendo tal cual años tal cual va a decir que no tienen la ganancia suficiente como para bancar una frenada y un poquito de regulación porque ni siquiera es se le fue la mano cuando claro cuando se soltó todo se le fue la mano a un montón de gente hay que ser así y el gobierno se dio cuenta porque a ver no sé si son inocentes son pelotudos la verdad o no sé qué porque verdaderamente si vos sabes que cuando soltás después eso no existe el que el mercado se regula solo en esta época no existe eso por eso a nivel mundial se ponen reglas claras para que no suceda para que las empresas no hagan esto encima se cartelizaron o sea se juntaron todos y levantaron todos los precios juntitos no es que había competencia no existe ya más eso de la libre competencia eso era antes sí o en determinados mercados no en todos fede en la mayoría de los mercados se cartelizan amigo se ponen todos de acuerdo y vamos todos para arriba bueno pero por eso yo te lo planteaba el otro día que cartelización era más o menos en lo opuesto lo mismo a lo que es la monopolización pero casi lo mismo con la diferencia que en lugar de ser un un dueño son varios claro pero el efecto es el mismo el efecto es el mismo clarín no deja de ser el nombre que engloba a un montón de marcas claro esas marcas de alguna manera todos manejan una misma tarifa tal cual y eso es cartelización también tal cual tal cual sí bueno pero ahí es monopolio porque es la misma empresa que tiene distintos nombres pero acá son distintas empresas que se juntan los dueños se cartel o sea se ponen de acuerdo eso es cartelizarse y para arriba el efecto es el mismo el efecto es el mismo bueno pasemos a la próxima samu a ver qué dice el efecto es que no haya competencia esto me preocupa mucho fede el nenito de talleres porque ahora mira lo que le hacen tiene vende sándwiches vende es estarán haciendo plata esta gente con el niño este le cobrarán mucho para hacer esto no 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 sabría decirlo no podría afirmar nada marcelo que si podemos dar fe es que hay una utilización de su imagen que tendríamos que preguntarnos hasta dónde hasta el niño dando su consentimiento claro y es algo que se ha puesto acaso me recuerda que cuando ni apenas salió y habías dicho fede que iba a aparecer por todos lados bueno es que es que era una realidad y ya lo había ya cuando a ver una cosa es volverse viral con un vídeo sí y otra cosa es que vos te vuelvas viral todo el tiempo porque pasaste a ser una utilización de casi una marca a mí me da pena porque no no lo noto que lo haga con ganas mira mira este a ver que esto es pobrecito sí 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 te das cuenta que está forzado por así entonces es más nosotros también desde el periodismo deberíamos dejar de compartir la imagen corta la imagen en serio porque me lo traigo como para mostrar que que lo están utilizando para cada pavada está bueno de hecho no sé tendré que buscar porque el otro día se estaba hablando de que samuel está atentado para samuel está atentado por lo porque porque le grite cortalo samuel sí que me decía fede que te estaba diciendo que ha escalado tanto este tema que aparentemente un fiscal podría actuar de oficio claro para intervenir y ver cuál es la realidad de la familia si hay una franquilización de la imagen claro 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 está complicado ya deja de ser algo gracioso no claro pero bueno sí coincido marce pobrecito niño ojalá ojalá lo esté haciendo realmente porque le gusta tal cual tal cual tal cual federico mira justo que tengo ahí a la que vacuna te pusieron a vos del cobi yo hasta la zeneca chicos y me muero acá en vivo y la culpa es de astra zeneca creo que también tengo astra zeneca así astra zeneca estamos a la estamos a la bolita en todo caso si te pasa algo yo te pediría que me dejes un poder algo como para ir y hacer el juicio claro federico hacelo voz al juicio por mí claro sí 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 te dejo el laburo te dejo el laburo también venía que venía conducir acá no dejalo que beto pereira lo hace bien no no le quiero dejar nada a beto jajaja era malo el tipo porque pobre beto no lo hizo re bien viste a mí a mí se llenó el traste de preguntas te digo claro decís chao no vuelvo más no este me caga el lugar digo estaba como yo el día del trabajador y ahora qué hago y ahora qué hago por dónde voy bueno pasemos al próximo samuelito a ver qué dice la gente en este y este otro debate que quería con charlar con vos mira esto se escucha escuchar un chalo federico un argentino en bolivia sufrió un accidente chocó contra un policía exactamente iban en moto los dos él termina quebrado tiene expuesta la tibia y el peroné tiene varias fracturas en el cuerpo va al hospital para atender porque es un accidente van a llevar a los dos a atenderlos pero a él le quieren cobrar una cifra millonaria y millonaria es esto dinero que no tiene y aquí viene otra vez la cuestión qué pasa si eso hubiera ocurrido acá con alguien de la nacionalidad boliviana bueno no puede escuchar no 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 te cuento yo te cuento te lo cuento yo pero no pero que tienen que pagar un millón y medio un millón y medio de peso el argentino cuál fue el problema que la mamá fue a visitarlo y cuando se enteró que quería pagar un millón y medio le dio una cv así que ahora está la madre de internado para qué llevan a la señora hasta allá que le da la cv encima justo allá donde no la pueden atender tres millones ahora tres millones ahora no pero bueno esta es la discusión ahora de si hay que cobrarles o no cobrarles acá y bueno y ahí se pone lindo no y ahí se pone lindo porque claro no les importa nada allá y bueno va a tener que empezar a no importarnos nada acá la pregunta si es si un argentino que está vacacionando o estaba de paso o es un argentino viviendo o estaba trabajando claro claro no lo sé si es un boliviano que está trabajando en argentina hay que atenderlo por supuesto si trabaja acá tributa acá vive acá para cada compra acá porque no no debería atenderlo bien bien ahora vos me decís que también la frontera el de la frontera realidad hay mucho hay muchos bolivianos marce que traen a sus familiares de bolivia y precisamente para que hagan un tratamiento esa es una discusión válida claro claro sí de todos modos el porcentaje tengo entendido que influye en cuanto a lo que es la salud en cuanto a la atención a extranjeros es ínfimo sí sí pero bueno también estamos en crisis no hasta donde hay margen para darnos ciertos permitidos es toda una discusión que hay que dar si no no yo no tomo postura por estas cosas porque si voy a la economía hay que cobrarles por supuesto pero frío de la economía ahora que si el esfuerzo lo está haciendo un jubilado porque encima le vamos a dar gratuitamente servicio a alguien que no pertenece a nuestro país ahora sí claro ahora si hablo de humanidad y vas a dejar la persona tirada que se muera bueno no ahí están en el juramento hipocrático y todas las cuestiones que por las que claro amigo en un médico estudia lo que estudia no entonces ahí viste es donde hay responsabilidad inclusive responsabilidad ilegal sí 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 bueno pero bueno a lo mejor al argentino lo están atendiendo pero le va a quedar una deuda claro me entendés en algún momento tendrá que saldar y bueno esa es otra discusión y a ver qué dice la gente es amor a ver qué dice uno eso no me gusta hoy qué difícil que leer los bolíes siempre le cobró a los extranjeros se de que sorprenden si acá en argentina no lo hacemos porque nuestros valores humanos y cristianos son superiores bueno no está tan mal espectacular esa lectura muy buen punto muy buen punto muy buen punto por fin alguien que que habla desde otro lado no si no es la primera vez que sucede incluso han abandonado a los nuestros sin apoyo ahora se lamentan porque les respondemos de la misma manera entre los medios se aprovechan para influir hoy más que nunca nada es gratis para ellos nada deben pagar lo que corresponde si el problema sin hortones listo no visiten sus playas se van a la mirar las playas de bolivia no tiene playa bolivia no tiene salida al mar bolivia así que va a estar difícil que playa que el titicaca de estacionamiento no bueno ni un vaso de agua no no está que hay gente dios mío qué difícil qué difícil bajar un poquito os amo qué polémica que novedad siempre fue así les propongo un sueño no bueno qué bueno hacer un eso no tiene sentido porque esa muralla la harían ellos tal cual bueno no no ya está perdón me sumé al humor al humor claro tal cual pero a lo que voy también marce me parece que digo por por cuestión de justicia y con esto tiene que ver el chiste que hice es que nosotros si vos te pones a investigar cuánta gente trabaja en negro que pertenece a bolivia perú a paraguay y estamos casi en las mismas condiciones entonces yo a veces no sé de qué no de qué nos estamos quejando si si también somos muy injustos en un montón de cuestiones tal cual las laborales hay ese tema en la que pasa allá es salud pero lo laboral acá es otra cuestión que hay que tener en cuenta si la verdad sacamos la bandera y decimos no no como no como no nos cobran todo cobrémosle todo y bueno no entonces allá que nos pongan en negro claro ojo por ojo y así termina mal me gustó el comentario ese de los valores no estaremos un poquito más derivados quedémonos con eso sí 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 también muy lindo ese comentario verdad que siempre hay alguna persona que son malos los comentarios siempre bueno está complicada la gente que hay un código también en las redes sociales que a veces no se entiende y depende cómo lo estés leyendo lo estés interpretando es cómo te puede llegar a golpear hay mucho humor mucho sarcasmo mucho chiste hay gente que lo escribe con intención de reírse claro y bueno después si vos lo lees con una mirada yo veo mucho odio mucho odio a veces mucho odio yo soy de los que generalmente cuando opinan un posteo opino con mi intención es con un chiste claro el que lo lee lo lee de la misma manera depende de cómo lo escribiste claro bueno pero a veces vos crees que es gracioso y capaz que no tal cual entonces tampoco hay una intención sincera de querer hacer daño pero bueno eso es relativo bueno acá estamos hablando con el confe de racic un rato disfrutando la mañanita tomando unos mates ustedes del otro lado también no sé cómo estará la temperatura esta hora como la temperatura en corba fede 15 grados si no me equivoco a esta hora también 15 está fresquito 16 mucha neblina hemos arrancó con mucha neblina nosotros estamos más arriba que carlos paz si sabía que estaba más arriba córdoba arriba córdoba córdoba arriba córdoba toma bueno vamos a hacer una pausa fede bueno para que vaya a hacer el pipí por tanto mate estoy bien estoy bien si si vamos a hacer una pausa y después vamos a ver tenemos es la semana del alfajor sofí pérez va a andar con los alfajores en en la en la ciudad de carlos paz y tengo para charlar un rato con ceba boldrini porque se presentó el carlos pasear el el otoño carlos pasear me encanta a mí la palabra carlos pasear me pareció un acierto fantástico de la persona sé que es una persona que tiene que ver con el turismo la que lo hizo la persona que que inventó el nombre ese carlos pasear me encanta me encanta me encanta me encanta se usó en mucho en en pande cuando salimos de la pandemia para lo que es la zona cercana sabía carlos paz el turismo del famoso turismo de cercanía así que va a charlar un poco se relanza el el carlos pasear así que vamos a charlar un poco con con sebastián boldrini se ya volvemos fede despido yo con todo lo que tenés no 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 ahora y después volvemos que tengo más vídeos todavía para que lleguemos charlando qué manera de ver vídeos sí sí hay que actualizar un poco lo más gracioso que todos los vídeos que pongo acá yo a veces digo che estará bueno pasar esto bueno pasó lo mismo aparecen en todos los noticieros después todos los noticieros escúchame hablando de virales y esas cosas necesitamos que la gente le ponga me gusta al vivo de youtube a los que están mirando por youtube sí que le pongan me gusta rosita ponele me gusta a todos que le pongan me gusta y donde está la manito así la manito así ahí me gusta y lo compartan también que de a poquito vayamos sumando tal cual tal cual bueno gracias por quedarse como sonia está mirando sonia pone me gusta sonia es la mamá del samu ah claro bueno vamos sonia querida pone donde está el dedito así ahí ponele me gusta no estaría viendo no me estarían dando bola nadie si están en el teléfono tienen que cerrar el chat y abajo le va a aparecer la manito ahora sí muy bien son bravo sonia gracias sonia ahora sí hacemos pausa y ya y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar que bueno que vos te muevas con nosotros sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital a partir de abril de dos mil veinticuatro los cedulones municipales del agua automotores cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico ingresando a la página web de la municipalidad de villa carlos paz y haciendo clic en contribución municipal le das comienzo a la adhesión completar los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del ciudadano digital adquirirte la boleta digital ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente unidos hacemos una ciudad sostenible gobierno de la ciudad municipalidad de villa carlos paz el gobernador martín ya llora inauguró el nuevo edificio de la escuela pro a evelina feraudo ubicado en barrio la milca el flamante edificio que ya es ocupado por sus alumnos desde octubre pasado tiene una superficie de 1.600 metros cuadrados distribuidos en cuatro aulas y tres talleres con capacidad para 180 alumnos y orientación en desarrollo de software las proa son escuelas modelo en innovación educativa que forman jóvenes especializados en desarrollo de software y en biotecnología aprendizajes que se consideran clave para el desarrollo productivo de la región la educación que van a recibir ustedes y que sus papás en tanto esfuerzo para que estén aquí no tengan duda desde la mejor del argentino gobierno de córdoba seguimos haciendo con crédito genesio vos podés abrir tu cuenta y comprar en cuotas sin tarjeta en abril siguen las tres cuotas sin interés y podés comprar hasta en 12 cuotas con la tasa más baja te esperamos en las ocho sucursales de genesio hogar en la vía pública convivimos todos peatones y conductores como peatones los cruces de calles o avenidas realizarlos siempre en las esquinas si la senda no está pintada imaginarla los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto si viajan en vehículo los menores de 10 años deben ir sentados atrás protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso hasta los cuatro años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión es un mensaje de concientizar para prevenir como optimizar el funcionamiento de tu servicio wifi 1 mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2 no guardes el modem dentro de los cajones o muebles 3 alejalo de las ventanas muebles metálicos peceras o agua almacenada espejos hornos a microondas teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4 lo ideal es que el modem se encuentre en un lugar central de la casa en la planta baja en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5 verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el modem wifi 6 te recomendamos no usar wifi en varios dispositivos al mismo tiempo ten en cuenta que las consolas de juegos smart tvs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda conecta todos los dispositivos que puedas con cable ethernet esto mejorará mucho el consumo de la señal wifi conectados por wifi conectados por cable siempre ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? a partir de abril de 2024 los cedulones municipales del agua automotores cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico ingresando a la página web de la municipalidad de villa carlos paz y haciendo clic en contribución municipal le das comienzo a la adhesión completar los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del ciudadano digital adquirirte la boleta digital ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente unidos hacemos una ciudad sostenible gobierno de la ciudad municipalidad de villa carlos paz debido al fuerte aumento dispuesto por el gobierno nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios el gobernador martín ya llora junto a las autoridades de epec del banco de córdoba fase y fecescord decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días los usuarios residenciales de toda la provincia de córdoba tanto de epec como de las cooperativas podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa a través de epec los comercios y pequeñas industrias usuarios de hasta 40 kilowatts contratados podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero de enero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses a su vez los usuarios industriales incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kilowatts podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses en los momentos de crisis acompañamos a las familias cordobesas empresa provincial de energía de córdoba bancor gobierno de la provincia de córdoba seguimos haciendo el gobernador martín ya llora inauguró el nuevo edificio de la escuela proa evelina feraudo ubicado en barrio la milca el flamante edificio que ya es ocupado por sus alumnos desde octubre pasado tiene una superficie de 1.600 metros cuadrados distribuidos en cuatro aulas y tres talleres con capacidad para 180 alumnos y orientación en desarrollo de software las proa son escuelas modelo en innovación educativa que forman jóvenes especializados en desarrollo de software y en biotecnología aprendizajes que se consideran clave para el desarrollo productivo de la región la educación que van a recibir ustedes y que sus papás en tanto esfuerzo para que estén aquí no tengan duda es de la mejor del argentino gobierno de córdoba seguimos haciendo con crédito genesio vos podés abre tu cuenta y compra en cuotas sin tarjeta en abril siguen las tres cuotas sin interés y podés comprar hasta en 12 cuotas con la tasa más baja te esperamos en las ocho sucursales de genesio hogar y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar movamos juntos el cuerpo todo el día que bueno que vos te muevas con nosotros mov radio 89.1 mov cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio wifi 1 mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2 no guardes el modem dentro de los cajones o muebles 3 alejalo de las ventanas muebles metálicos peceras o agua almacenada espejos hornos a microondas teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4 lo ideal es que el modem se encuentre en un lugar central de la casa en la planta baja en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5 verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el modem wifi 6 te recomendamos no usar wifi en varios dispositivos al mismo tiempo ten en cuenta que las consolas de juegos smart tvs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda conecta todos los dispositivos que puedas con cable ethernet esto mejorará mucho el consumo de la señal wifi conectados por wifi conectados por cable siempre ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? a partir de abril de 2024 los cedulones municipales del agua automotores cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico ingresando a la página web de la municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en contribución municipal le das comienzo a la adhesión completar los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del ciudadano digital adquirirte la boleta digital ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente unidos hacemos una ciudad sostenible gobierno de la ciudad municipalidad de Villa Carlos Paz Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios el gobernador Martín Yallora junto a las autoridades de EPEC del Banco de Córdoba, FASE y FESESCOR decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba tanto de EPEC como de las cooperativas podrán abonar su factura de servicio hasta en tres cuotas fijas con tarjeta cordobesa a través de EPEC los comercios y pequeñas industrias usuarios de hasta 40 kilowatts contratados podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en tres cuotas con intereses a su vez los usuarios industriales incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kilowatts podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta tres cuotas con intereses en los momentos de crisis acompañamos a las familias cordobesas Empresa Provincial de Energía de Córdoba Bancor Gobierno de la Provincia de Córdoba Seguimos haciendo El gobernador Martín Yallora inauguró el nuevo edificio de la Escuela Proa Evelina Feraudo ubicado en Barrio La Milca El flamante edificio que ya es ocupado por sus alumnos desde octubre pasado tiene una superficie de 1.600 metros cuadrados distribuidos en cuatro aulas y tres talleres con capacidad para 180 alumnos y orientación en desarrollo de software Las Proa son escuelas modelo en innovación educativa que forman jóvenes especializados en desarrollo de software y en biotecnología aprendizajes que se consideran clave para el desarrollo productivo de la región La educación que van a recibir ustedes y que sus papás hacen tanto esfuerzo para que estén aquí no tengan duda es de la mejor del argentino Gobierno de Córdoba Seguimos haciendo Con crédito Genesio vos podés Abrí tu cuenta y compré en cuotas sin tarjeta En abril siguen las 3 cuotas sin interés y podés comprar hasta en 12 cuotas con la tasa más baja Te esperamos en las 8 sucursales de Genesio Hogar Ideamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar ¡Movamos juntos en cuerpo todo el día! ¡Qué bueno que vos te muevas con nosotros! BOOF Radio 89.1 MOV ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio WiFi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el modem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el modem se encuentre en un lugar central de la casa en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el modem WiFi 6. Te recomendamos no usar WiFi en varios dispositivos al mismo tiempo Ten en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet Esto mejorará mucho el consumo de la señal WiFi Conectados por WiFi En la vía pública convivimos todos, peatones y conductores Como peatones, los cruces de calles o avenidas realizarlos siempre en las esquinas Si la senda no está pintada, imaginarla Los niños pequeños deben ir tomados de la mano de un adulto Si viajan en vehículo, los menores de 10 años deben ir sentados atrás protegidos en un sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso Hasta los 4 años es conveniente sentarlo mirando hacia atrás para evitar severas lesiones cervicales ante una colisión Es un mensaje de concientizar para prevenir ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua Seguimos, seguimos, seguimos aquí en esto que es Yo te avisé Y estaba viendo recién en un medio provincial que decía Hugo Pisi, el doctor Hugo Pisi Que el dengue asintomático alcanza el 30% ¿Qué problema el asintomático? El que no tiene síntomas ¿Por qué? Porque no sabés si tuviste el dengue y a lo mejor te confías Ahora, hay mucha gente con dengue Mucha gente con dengue Mucha gente con dengue en Carlos Paz Yo tengo una amiga que la pasó muy mal, que se está recuperando Varios amigos que han agarrado dengue Esta amiga me dice, yo lo subestimé Yo subestimé la enfermedad No le daba bola No le daba bola Y le agarró el dengue la semana pasada Y la pasó muy mal, muy mal No subestimemos a la enfermedad Sigan poniéndose Porque ahora que está más fresco Sigan poniéndose el off Yo ayer salí a jugar el tenis Y me bajé del auto y llego y veo que venía un mosquito Me senté dos segundos Veo el mosquito Veo el mosquito Me olvidé Volví corriendo Y me puse el repelente No hay que salir sin el repelente Porque está complicada la situación El dengue es potente Ahora, si hay un 30% de gente que no tuvo síntomas Y que a lo mejor Yo tengo un problema Por ejemplo, te dicen Te agarro dolor de ojo Y a mí por ahí me duele acá Atrás de los ojos Pero es por la vista A veces cuando no tengo los anteojos Y forzo a la vista con el celular Y esas cosas Me duele acá la vista Bueno, digo A veces empiezo a pensar ¿Tendré dengue? Voy manejando Y digo, ¿Tendré dengue? Bueno Un poco hipocondriaco salí Pero digo A lo mejor tuve dengue asintomático La vacuna Viste que la vacuna te protege Que también para otras cepas Ojalá que la vacuna No sé qué hacer Si ir ponérmela a la vacuna Por las dudas Viste Eso habría que preguntar Vamos a preguntar a algún médico Pero el dengue asintomático Alcanza el 30% de la población Que se contagió dengue Que no sabe Hay gente que no sabe Que tuvo dengue ¿Y cómo hago? Tengo que hacerme un examen Un análisis Y no es barato el análisis Porque no te lo hacen Te lo hacen en el caso de lo privado Así que bueno Pero a cuidarse No se cuelguen con el dengue No se cuelguen con el dengue Porque está complicada La situación está difícil Mucha gente que me cuenta Que después le quedan Algunas secuelas Algunas secuelas Es muy parecido Al COVID Las secuelas, viste Te pega El dengue te pega A donde está flojo tu salud Tienes flojo los riñones En los riñones te pega Tienes flojo el hígado En el hígado Te pega Te queda como Como da oliendo ahí Te baja las defensas Y hay mucha neumonía Y también Tuve neumonía Por el dengue Claro porque te baja las defensas Y lo que Al bajarte las defensas Lo que sucede Es que justamente Te agarra cualquier bicho Y el virus de la neumonía Anda full Entonces también Ese es un problema Así que a tener A tener mucho cuidado A tener mucho cuidado Y bueno Todo el mundo habla Del dolor De cuerpo terrible Todo el mundo habla De que te queda Un cansancio Que hay gente Que tarda hasta un mes En recuperarse Porque son 15 días Que tenés el bicho Pero después Tenés otros 15 días Donde no te sentís Nada bien Donde estás cansado Donde Verdaderamente Por ahí Te sigue doliendo Un poco la cabeza Como que no alcanzás Tarda bastante En recuperarse El cuerpo Y a veces Normalizamos Estas enfermedades Y bueno No es nada Cuando te toca vivirlo Es muy complicado Es muy complicado Cuando te toca vivirlo Ojalá que nadie Lo tenga que vivir Porque estamos Estamos pasando Por el momento Más duro De lo que es el dengue Así es Bueno 11 y 18 de la mañana Estamos esperando A Seba Boldrini A ver Hombre ocupado Si los hay Claro Tiene un montón Uno de los secretarios Más clave Es Yo creo que es La secretaría Más importante De la ciudad De Villa Carlos Paz La secretaría De turismo Turismo Deporte E innovación Cultura E innovación Así es Pero Turismo y deporte Es lo más fuerte Que tiene esta ciudad ¿Cierto? O sea que Eso también Hace Hace a la A que Seba Tenga Que estar todo el tiempo Con reuniones Sale de una Pasa a la otra Así que lo estamos esperando A ver si Si se suma Si se suma Bien En un ratito Y estamos esperando También Al móvil En las callecitas De Carlos Paz Porque es la semana Del alfajor No sé si Que están haciendo Beto y Sofi Si están comiéndose Los alfajores No sé No sé Que están haciendo Pero vamos a ver A ver que sucede A ver si podemos salir Al aire Para charlar un poco De los alfajores Si hay algo que es Cordobés Y Carlos Pazense En particular Es el alfajor Venís a Carlos Paz Venís a Córdoba Vacacionar a Córdoba Y tenés que llevar alfajores Y me parece Que está bueno También que charlemos De la situación De la semana del alfajor De la situación Digo Esta época De temporada baja Las ventas caen Obviamente Pero bueno El alfajor Es algo que tenés Que llevar sí o sí Los jubilados Que vienen Ahí podemos ir haciendo Así que Ahí están Armando los chicos En el móvil Lo que va a ser Nada más ni nada menos Que los alfajores Que nos dejaron Un alfajorcito Por ahí ¿Quién dejó El alfajor Chicos? ¿Quién? Ah, no lo conozco No sé de quién No sé de quién No nos conocemos Qué gracioso Bueno Así que bueno Si vos querés comunicarte Con nosotros 3541-374406 La línea de teléfono Para que vayamos Charlando un poco ¿No está Valdrini Por ahí? ¿No apareció? Che este Valdrini Bueno Sigamos viendo Algunos videitos Entonces Samu Mientras está Mientras se preparan Los chicos Mientras está Ah ¿Vieron que lo que les traje Ayer? Del pibe Ahí está La Federación De Boxeo De Castilla y León Ha decidido No sancionar Antonio Barrul Y ha mostrado Su apoyo Con su actuación En el altercado Del cine de León Arancha Lorenzo La presidenta De la federación Ha dicho Ojalá Todas las mujeres Maltratadas Tuvieran cerca A un boxeador Como Antonio Barrul Barrul Ahí está Este chico Es el que ayer No sé Samu Si te mandé El video Hay un video Donde está él Sentado Explicando Que es lo que sucedió Ahí está Samuelito Escuchémoslo Porque está bueno Lo que cuenta Acá cuenta Toda la Desde el punto de vista De él El por qué lo golpeó Miren Escucha Hola buenas Mi nombre es Antonio Barrul Y voy a contar Los hechos Del pasado miércoles Que ocurrieron En el cine de León Fui con mi mujer Y mis dos niños A ver una película Y había una pareja Con un niño Un hombre demasiado Violento Contra su mujer Tenía amenazas Hacia ella Ella se intentaba Separar Pero él continuó A la media hora De película Él se levantó Y enganchó A su mujer Por el cuello La zarandeó La gente se levantó Y en el forcejeo Él pegó un golpe A una niña Entonces yo ya No me pude contener más Me levanté Y le dije que se marchase Que eso lo que estaba haciendo Delante de niños No era normal Y entonces él se volvió loco Arrementió todo contra mí Me empezó a amenazar Me empezó a insultar Yo me intenté controlar Porque mi mujer estaba llorando Y ella me agarró del brazo Y me dijo que me sentase Yo me senté Y él bajó para la parte del cine Para la pantalla Y entonces ahí fue Cuando me empezó ya Increíble Ya a insultar Y amenazar De una manera muy grande Entonces yo bajé A decirle que se marchase Por favor A la gente del cine Que llamara seguridad Que llamara seguridad Y que viniesen a por él Pero él no paraba Con las amenazas Entonces me entró un impulso Pensé A golpear a una mujer A golpear a una niña Mi mujer y mis hijos llorando Me estaba dejando evidencia Delante de todos ellos Con sus provocaciones Entonces llegué a tal punto Que no me pude contener más Y fui a donde él Porque a un maltratador No hay que dejarle excederse En ningún momento He estado en contra De la violencia de género Al cien por cien Y esto no se puede consentir Y como dije en el cine Que pedí perdón públicamente Lo vuelvo a hacer A todos esos niños Que hayan visto el vídeo Que la violencia No tiene ningún tipo De justificación Para un maltratador No hay que darle Ningún tipo de pie Ahí está Puede ser que muy centrado El tipo Porque había gente Que decía Pero es un boxeador Bueno Pero lo que contó Es más o menos Está con lo que veíamos Nosotros también Lo que pasa Es que nosotros La gente que estaba filmando No mostraron La parte donde esta persona La agarra del cuello A la mujer Donde la zamarrea Y en el forcejeo Le golpea a una nena Se ve cuando él ya baja Cuando el tipo ya está abajo Está en la pantalla Y ahí donde este muchacho Se baja Pero esté bien este muchacho No es que se baja Y le pega de una Se baja Y le dice Andate 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 Le decía Y el tipo no Obviamente Hasta que vino el muchacho Este y lo reseteó De una manera espectacular Este tipo necesitaba Una mega reseteada Así Así que bueno No van Ahí está Lo reiteramos Muy bien Muy bien Lo reiteramos Para que la gente Sepa de que estamos hablando Este es el caso ¿Ven? Ahí el muchacho bajó Y fue a decirle Que se vaya Y el loco Que es el que está De chaleco negro Está insultando a todo el mundo ¿Ves? Y el muchacho Lo llevan para arriba ¿Ves? Ahí lo Vení No Dale Y este muchacho Claro Pero ya Le está diciendo Andate Andate No 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 Estés No estés Jodiendo Y eso está bueno También Que la gente Vea lo que fue Verdaderamente Y el tipo Lo seguía increpando Y se la agarró Con este muchacho Claro Lo ve flaquito Uno lo ve flaquito Medio insulso Lo ves El otro es grandote El otro es grandote Y lo sigue insultando ¿Ves? Lo sigue insultando Y hasta que este Le mete la super mega Reseteada Que Lo deja Ahí ves Ahí ¿Ves que le dice Andate? Ahí se preparó Para pelear Mira Le está diciendo Que se vayan No es que va a pelear Y ahí ya está Listo Ahí le meto Ahí le acomodo Y ahí viene la reseteada Listo Ahí está Reset 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 Listo Tomá Yo necesitaba Ese tipo Una reseteada Así Este es más largo Que el que vimos Ayer Porque hay más partes Acá Claro Acá hay más partes Porque vemos la parte Donde el muchacho va Y le dice Antes de tirarle la piña Claro Le está Y le dice Andate Andate Y el otro se prepara Claro El boxeador Andate Le está diciendo Claro Y ahí lo insulta Y ahí se le acomoda Dos o tres Muy bien acomodado No puso ni las manos Es que estos tipos así Estos cobardes Que le pegan a las mujeres Después no se las aguantan A la piña Con quien tiene que pelear Mirá Y la mujer lo saca Al chico La mujer lo saca Y el muchacho Después va y pide disculpas A la señora Que estaba filmando Le pide disculpas ¿Viste? Tiene razón Va y le dice Disculpas por los niños ¿Ves? Pero la señora Le dice No Está todo bien ¿Eh? Bien amigo No pasa nada No pasa nada Tranquilo En serio De verdad que me duele Que no Que sí Que sí Que nada Desde que entró Ay que sí Chao Claro Claro En el medio de la película Garfield encima chicos Esto no es que Una película para adultos Era una película para niños Imaginate Los niños se asustan mucho Cuando ven estas peleas Así Imaginate Así que el muchacho Lo reseteó Hace falta un par de reseteadores Así En la vida A estos tipos Que se hacen los graciosos Ahí estaba entonces Nos estábamos viendo un poco La movida de que La Federación de Boxeo De España No lo va a sancionar Ni nada No solo que no lo va a sancionar Sino que la presidenta De la federación Ha dicho Que Bienvenido sea Que ojalá todos tuvieran Una persona como esta En cierta forma Para defender a las mujeres golpeadas Ahí está Así que quedó bien Quedó bien la historia Quedó bien la historia Está bueno Está bueno Así que bueno Vamos a ir viendo Las repercusiones No está bueno Vamos a ver Ves que hay uno que decía Ahí Otro Ah no No pero ya pasemos al otro Samu Está bien Pasemos al otro Esto Ponelo Pon el cosa Esto es el El modo Mi ley se llegó a todos lados Chicos Esto es en Glasgow En Inglaterra Miren ¿Glasgow es Inglaterra o Escocia? Bueno para allá En el Reino Unido Lo digo más así En el Reino Unido En la Gran Bretaña Cosa que entre todos Por las dudas Miren Una persona corriendo Con una motosierra Al policía ¿Qué? Si mira Es muy gracioso esto Mira Ahí va el policía corriendo primero Y ahí viene atrás el tipo Con la motosierra Claro Capaz que no hay plata En el Reino Unido tampoco Mira mira Ahí va el policía corriendo Y mira el tipo con la motosierra Corriendo atrás De con la motosierra Al policía Chicos Capaz que sea argentino Che Te digo que si el policía No corre un poco más A una cuadra lo alcanza Lo descuartiza ¿No? No corre el policía Con muchas ganas Señor Córrase ¿Quiere recortar a la policía? Literalmente Quiere recortar a los policías Literalmente los quiere recortar Mira Bueno ojo Que esto es una Una cosa Vemos así que una persona Que estaba Haciendo A lo mejor No está corriendo al policía A lo mejor esta persona Va con esa motosierra Para hacer algo En algún lugar Y quedó así Como que corre al policía Quiero creer yo Quiero creer yo Que quiero ser bueno Claro Capaz con un gatito En un árbol Y el señor Pero el señor va Medio con furia Bueno mira como corre Mira Mira No no Muy gracioso El policía corre despacito Parece una persona grande No es que un policía Parecería que fuera Alguien de tránsito ¿No? Aunque Puede ser que sea Alguien de tránsito No pero es muy gracioso Esto Muy gracioso Las tendencias De las cosas Que van pasando Los videitos Que van pasando De la gente ¿Y qué dice la gente? ¿No tiene un arma de fuego? Y no ¿Algún otro contexto? Claro ¿Ves lo que dice Algún otro contexto? Puede ser que sea Algún otro contexto Lo que yo decía Es Javo corriendo Por la matanza Dice Arre El ajuste de mi ley Llega a todos lados Mi ley no Destroce de guerra Hasta que se acabes con todos No, no Terrible Terrible Bueno Vamos a ir a tomar contacto Con 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 Sofi Pérez En las callecitas de la ciudad Fresquito está Y es la semana del alfajor Y ahí vamos a empezar A probar los alfajorcitos ricos Hay muchos alfajorcitos ricos En Carlos Paz Y Sofi ya está En uno de los lugares Donde venden alfajores Vamos a preguntarle Dónde anda Sofi Bienvenida ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás Marce? Así es Está frío Como no salió el sol Para nada Está frío En Carlos Paz Así es Solamente Me desabroché la campera Ahora que estamos En un lugar Refugiados Porque está bastante frío Y hasta hoy Es el día del alfajor La primer semana De mayo Se conmemora La semana del alfajor Del primero Al siete De mayo Y miren La gente Ya lo está Disfrutando Hay gente Que ya se viene A disfrutar Este alfajor Que no por supuesto No se disfruta Solamente esta semana Se disfruta Todo el año Marcelo Veinticuatro Siete Los trescientos sesenta y cinco Sofi Claro Es así De esta manera Cordobés Estos alfajores De cordobés Normalmente ¿Va a comprar Usted por ejemplo? No 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 todos los carros No Como cuando me regalan Constanza Sí Claro Conozco gente Que sí Como cuando nos regalan Sí 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 Ah mira Y por eso Si me doy un gusto Soy de ir Sí Es verdad Y son Sabemos que es de producción artesanal Es verdad No lamentablemente Tengo la mala costumbre De ir a un kiosco Tipo Tengo un antojo Bueno Me clavo un Hay uno Vale como mil Un antojo en el kiosco Pero es verdad Compro unos que me gustan Lo puedo decir Sí Para que voy a salir del local Tatín Bien Tatín chiquititos Con eso soy feliz Acá dice Constanza Que va a tener que pagar Por esa marca Que acaba de decir Y el valor es Pero pregunté antes El valor es para traer Un tatín a cada uno No, no Ni loca Ni en pedo No Voy a ver si están en oferta En algún súper Que siempre suelen estar en oferta En oferta Le llevo el que esté en oferta Claro ¿Eh? Claro Claro Mirá Uy qué rico Mirá qué rico Mirá acá tenemos Toda esta variedad Que tienen en alfajores Aquí en Carlos Paz Alfajores Carlos Paz Este es frutos del bosque ¿Eh? Tremendo este también Pero por supuesto El clásico Y el que más se lleva a la gente Es la cajita No sé cuál agarró El que tiene almendra Agarró Beto El mantecol Ah, el mantecol Que lo tiene ahí Una bomba Sí, sí, sí Ahí está Una bomba ¿Eh? Bueno, eso para no son alfajores Beto No, Beto Te pierdas Vamos con la semana del alfajor Por favor Eso Esos blancos me gustan a mí Y decíamos que los que A mí también Linda pinta tienen Esos blancos ¿Eh? Mirá ¿Cómo le va, señor? Estamos hablando de la semana del alfajor ¿Sabías que se está cumpliendo? Ni idea Ni idea Pero te está llevando No puede dar entrevistas Me dice Ah, sos una figura Internacional ¿Eh? No podés dar notas Por la delegación No lo filmes, Beto Respetemos eso Y los otros pueden Ay, buenísimo ¿Cómo te va? ¿Comprando alfajor? Sí, acá Venimos para ver Jugar a Barcelona Que mañana juega Contra Talleres La Copa Libertadores Ay, claro Es verdad Mañana a qué hora es el partido Eh, a las 7 de acá Claro Vamos Libertadores Y le vamos a ganar Talleres Esperemos ¿Y desde dónde se vienen? De Guayaquil, Ecuador De Ecuador Mirá Acá tengo un montón Bueno Se están llevando alfajores Vamos, no nos desviemos Alfajores ¿Qué te llevaste? Me llevé de chocolate Y dulce de leche Ahí está Ese es el que va Díaz Me vino a probar Y estaba muy bueno Está rico Ah, te dieron de probar Sí, me vino a probar aquí Muy bien Bueno, ahí los chicos Siguen mostrando la camiseta Ven que ya la gente Que llega Se lleva el alfajor Marce, ¿ve? Claro Y los primeros que ven Gracias, chicos Los primeros que ven Son esta caja Que yo te decía Que es lo que más se llevan Que es el alfajor cordobés Este es el que más Se están llevando la gente Claro El clásico Ahí está, mirá Mirá, tres Tiene cuatro Rellenos No Tiene chocolate Dulce de leche Y fruta El glaseado Por acá me dicen Que la persona Esa que no quiere salir Es porque va a tener Pedido de captura Sofía No, no sé No entendí mucho Lo que me dijo Te dijo la verdad Yo qué sé yo Yo por las dudas Le dije No, los filmes Y ya está Querido Claro, pedido de captura Por Interpol No sé Sí, que bien los precios Se llenó Se llenó Se llenó Sí Bueno, claro Mirá, ves que están las promos Una docena por 7 mil pesos Tres docenas 18 mil 500 pesos Pero encima Ecuador Está dolarizado Te conviene o no Las tres docenas Ah, claro Sí Sí, sí Sí, tal cual A ellos les va a convenir Llevarse Si están llevando Están ahí adentro Eligiendo de todo El chico está La señora que me dijo Que iba a salir Se escondió ¿Podés creer? La gente tiene No van a salir a recorrer Me pasó en termas Pasé y le dije Che, vamos a salir Vamos a salir Cuando llegué No, no, no Me dijo Bueno, listo Sí La gente se asusta No, más vale Pero me había dicho Que sí, la Tere ¿Dónde está la Tere? Se escondió Me dice el compañero Y él está atendiendo Tere, vení, porfa Tere, te estamos llamando en vivo Te estamos llamando En vivo y en directo Vení, vení Vení, Tere Lo voy a buscar No, no sé Yo no te veo hacer No, todo tu compañero Está atendiendo Vení, Tere Ayudame en algo Vení ¿No quieres? No, bueno Bueno, me voy a otro Me voy a otro local Entonces Que no se enoje después Cuando no me Cuando me voy a otro local La Tere ¿Viste? Por eso Eligiendo los mejores Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál se va a llevar? Esta cajita Esa la que tiene dulce de leche Chocolate Chocolate y fruta Para Ecuador, Guayaquil Muy bien Para Guayaquil ¿Una sola caja se lleva? Posiblemente dos Que puedo llevar Ok, ok Bien, bien ¿Y cómo encontraron Córdoba, Carlos Paz? Está hermoso Gracias a ellos Nos han tratado bien Y eso es lo importante Claro que sí ¿Cómo ven los precios? ¿Y mañana ven el partido? ¿Y cuándo se vuelven? Mañana después del partido Salimos otra vez para Ecuador ¿Y los precios Cómo los han notado? Normal También los precios Sí, también los precios Nota que pueden hacer la diferencia Ustedes ¿Lo ven mejor? El partido No, no, no Los precios Ah, no Los precios Obviamente el dólar Estaba un poquito más Claro Pero igual ahí podemos Ahí está Ahí hacemos lo que podemos Está muy bien Está muy bien Ah, se llevan la camiseta Ay, mirá También Qué linda Mirá, preciosa La que se compraron ¿Eh? De Argentina Con las tres estrellas ¿Eh? Hermoso Bueno, no te querías Dejar de llevar esto Me voy enamorado De Argentina La verdad Qué bueno Bueno, bienvenidos sean Otra vez Mirá, y se lleva La camiseta de Argentina ¿Eh? Bueno, gracias Chicos de Ecuador Que están todos acá Comprando alfajores También, ¿eh? Pero bueno Así se vive La semana alfajor Acá todos los Como te digo Todos los días Se come alfajor Claro, claro Cuando no está dolarizado Se vende Y tenemos muy buenas fábricas Sí Sí, Sophie Sí, sí Sí, sí Y lo bueno Que hacen de todo Que tienen como Una variedad interesante Cosas muy ricas Muy ricas Claro que sí Todas las variedades Que hay Los dulces de leche Son muy ricos Con los que trabajan Distintas Mirá que nosotros Hemos degustado De todos Y se disfruta La gente La gente camina mucho La gente camina Y mira las ofertas Claro Eso también me comentaron Que se hacía Es verdad Es verdad Va buscando Va buscando un lado Tienen variedad acá Hay mucha competencia Sofía, pregunte Pregunte por el patito Ah Pregunta Es una visita Acá de este lado Tiene que ser Preguntale a las chicas Ahí ¿Cómo es? El patito Una visita Como una visita Claro, una visita Que viste La típica visita ¿Cómo estás? Todo bien Perdón Te molesto que estoy en vivo Pero estoy buscando Los patitos tipo Vinchita Que se usan ahora No ¿No lo has visto? No, no lo has visto No, viste Mirá No, yo tampoco Los vi por acá Bien No, no, no Estoy viendo Ya van a llegar Ya van a llegar Gracias Hay que avisarle ahora ¿Ya lo comentaste al aire De qué se tratan? No, no, no Todavía no Todavía no Ah Ah Necesito Escuchame Pregunta Sofía ¿Puedes preguntar algo más ahí? Ya que te tenemos No, bueno Sí, Marce, decime Sí, necesito preguntarle Si tiene El pico vertedor Para el termo El termo Stanley Y viste Que se le cambia Preguntarle Si ellos tienen El pico vertedor Para el mate Viste ¿Cómo te va? Te hago una pregunta ¿Tenés el pico vertedor Para el termo Marca internacional? Sí, el Stanley Los que tenemos Son de acá A ver No, pero si recién Me decían Que no podía decir La otra marca De la mejor Ya veo que me van a cobrar Algo con esa marca Y sí que no te lo puedo pagar No te lo pienso Pagar algo de esa marca Solo comida Hacemos Mirá Ah, este es el clásico No No, tiene que ser claro Para el termo Pero el pico vertedor ¿Ves? El matero A ver Este parece, ¿no? No, este es el que tengo Este es el reposo Este es el reposo Viene uno Que es con el pico Vertedor para mate Con pico Con el pico Claro Ah, con linterna Dice el Beto también Bien Bueno, gracias Gracias, eh Porque me ha atendido muy bien Bueno, no tiene nada No tiene el patito Decirle al manacero que cierra Nomás No, no, aguantalo Cambia todo lo que tienen Acá estoy viendo No, no, no Yo no te doy a apoyar La presa Porque estoy acá, querido Bueno Y acá están los alfajores del puente Que también son cordobeses Por supuesto ¿Ves? Alfajor de fruta Dulce de leche Una caja de 3.900 Bien Tres cajas 10.500 Sí Que es ¿Cuánto trae esto? Eso quiero corroborar No, pero creo que es media docena No, eso No, es docena esto Media docena Ahí está Media docena 2.200 Tres cajas 6.000 Y cinco cajas 9.000 La media docena, claro Tal cual Sí, sí, sí Ay, mirá Me da para probar Gracias Estos son los pequeños No son de este tamaño Los que están ahí adentro Son de este tamaño Los que vienen ahí adentro Perfecto Claro Por eso también Los precios Que más conviene, ¿no? Porque quedas bien con todos Claro ¿Lo llevas a esta cajita? A ver, Sofía, en vivo Mirá, ¿lo probemos? Sí, a ver En vivo El mejor estilo tiene el yesto El alfajor en vivo Tiene que ser todo entero Adentro de la boca Completo, completo ¿Entero? No, entero no, Beto No le podés seguir hablando Después ¿Qué onda? ¿Es rico? Entero y de silla ¿Sapesú? ¿Sapesú? Entero, claro Que me metan todo entero Te digo que está bueno Para pasar por los locales A la mañana Y después te llevas unos cuantos Y vas a ir a desayunar En tu casa Con Hola, estoy viendo acá Estoy viendo Te hacés el turista Todos los días, ¿cierto? ¿Eh? Todos los días Te agarrás a un burro De mi amarga ¿Podemos ir al otro, Beto, también? Vení, seguime Gracias Mirá, vení Vamos a uno Que queda a mitad de cuadra Ese quiero ir Beto, ¿me acompañas? Vamos a ver Está riquísimo Me lo voy a guardar, ¿eh? Porque después cuando tenga Ay, qué fuerte Que venía esa camioneta Por Dios Bien, muchas gracias Viste que algunos vienen Como que si Vienen solos Bueno Hay un amigo suyo Está pidiendo alfajores Que le mande ¿Quién? Su amigo se peda Dice, manden alfajores Me quedé sin amigos ayer No, no, no Acá me dicen Cepeda Que ahí han publicado Unos alfajores De la cumbre De la zona Que va a tener que mandar Cepeda Usted, si quiere Si quiere seguir saliendo En este canal Intercambiamos Tiene que Vamos a extorsionarlo Cepeda en vivo Tiene que mandar Alfajores De allá para acá Si no Nada No sale más Porque Samuel Aparte Él viene más seguido A Carlos Paz Que nosotros Claro Ya Acá Samuel dice Que Cepeda Sepa Que no le vamos A sacar más El programa Hasta que no aparezcan Los alfajores De la zona norte De la cumbre Capilla Comunica a Samuel Muy bien Para, déjame a mí Déjame a mí A ver Extorsionando gente en vivo ¿Cómo va? Buenos días Ay, sí Bien Vamos a probar uno de acá Porque estoy haciendo degustación Ahí me van a traer Para probar uno de acá Muy bien De los chicos del bosque también Yo no quiero decir nada Pero Sofía se conoce a todos Todo esto es por trabajo Alta catadora de alfajores ¿Cómo le vas? Vamos Quiero probar un alfajorcito Estamos en vivo Un alfajorcito Que estoy Hoy termina la semana del alfajor Muy bien Mirá No Ay, me da para elegir La amo, chicos Yo me quedo acá La Me dijo ¿Cuál querés? Me dijo Quédate con el que te voy a ir Ay, a ver, Marce ¿Cuál querés que pruebe? A ver, a ver, a ver Claro ¿Cuál querés que pruebe, Marce? Que elija el conductor Yo quiero ¿Sabés cuál me gustó? El primero Todos están riquísimos A ver, Marce ¿Cuál que decís? ¿Qué te gustó? El primero Pero no es tan corto Es Es ¿Cuál primero, Marce? Es Es ¿Almendrado? Es Crocante de maní Ese Crocante de mandril Bueno Lo hago por vos Gracias, Sofía Lo hago por vos Lo estás entregando todo Lo hago por vos Gracias Lo damos todo acá Es puro sacrificio Sí, sí A ver, mira el burrito El burrito cordobés Estos alfajores vienen Arriba del burrito cordobés Recorren la ruta 38 Para llegar a las distintas sucursales Porque están ¿Sabés dónde están ellos? Están pegados a pecos Ahí tienen la fábrica Ah, claro Cerquita A ver, Sofía Pegado, pegado a pecos Sofía Es preferible ir a comprar ahí Esos alfajores que al kiosco Es verdad Se venden por unidad también Ay, qué tonta Sí, tenés razón ¿Viste? Antes que ir a un kiosco Me compro acá A ver Por todos lados A ver la boquita, Sofía No se tiente A ver La mitad La mitad A ver No, Sofía Qué rico No olvide de pirarse el bigote Porque le hacen unos primeros planos El Beto la mata No, me mata más otro Te digo Muy bueno Muy bueno, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿De dulce de leche? ¿Bien o finito el dulce de leche? ¿O es potente? Bien No, no Bien potente Y me encanta que no tampoco se ratonean con el crocante de maní Porque es un montón Lo resentís al crocante de maní Claro, claro, claro Muy bien, Sofía No, está tremendo Ahí le entra otro Sí, se nota Bueno, un poquito era nada más Ah, no, no Tenía que seguir poniendo, claro Y era esa primera ¿Beto? Después de cámara Cuando suelte la cámara Beto está a dieta Mostra los precios, Beto No coma Mirá, mostremos los precios ahí arriba en los teles Ahí está Beto está a dieta Esto es leche y fruta Re bien los precios Bueno No puedo hablar, chicos Los especiales Que es el que comí recién Sí La docena, nueve mil Tres docenas, veinticuatro mil trescientos Media docena Que te digo que estoy feliz Cuatro mil novecientos pesos O cinco cajas de media docena Veintidós mil pesos Escuchame una cosa, Sofía Si compras Mirá, vamos a hacer unos números lindos Vamos a ver Si el alfajor en el kiosco Dale Ese tipo de alfajor en el kiosco Vale mil pesos Porque vale mil pesos Mil Mil mínimo Mil mínimo Sí, sí Si vos compras una docena Son nueve mil Renegocio Divido doce Claro Obvio, claro Renegocio Menos de mil pesos cada alfajor Mucho menos de mil pesos cada alfajor Exacto Te conviene comprarlo ahí Que comprar en el kiosco Mucho menos, eh Ay, no, no Mirá lo que me da Pero es de la semana del alfajor Sí, pero eso está arriba Ay, no, no me siento bien No sé si estoy preparada Un conito no se le niega a nadie, Sofía A nadie A nadie, no Hay cosas que no se niegan No, hay cosas que no se niegan Un conito de dulce de leche A nadie A nadie Ah, y el para él también Ah, que decís que yo me estoy comiendo todo Me dice El Beto no puede decir que cómase lo que no Me dijo que sí, que hay otro para el Beto Dijo que uno para el Beto Bueno Dios mío, qué difícil esto O sea que no, falté el día que había que compartir Claro, en el jardín A ver Esa materia me bocharon Me bocharon, me la llevé a marzo Es típico de Ariano esa Bueno, a ver, vamos a hacer Ay, Sofía Bueno, vamos No, tiene que ser de arriba, ¿no? ¿De dónde lo va a morder? De arriba Ay Sí Oh, mire lo que es eso, Sofía La cantidad de dulce de leche No, 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 no Es un manjar eso Un manjar eso Pico de Anarnia me fui Sí, bolé Sí, 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 sí Son esas cosas que son Sí, anarnia Y volví No, es tremendo Qué rico No, es tremendo Acá está Pablo Giachero Muy rico Que se le hace agua a la boca ¿Qué le pasa? Está ahogado en su propia baba No sé si tengo que hacer algo No, no, ¿viste? Cuando es todo Mordé, mordé Qué bien Pero era No era todo en vivo, Sofía ¿Eh? Ah Me da una pena Dejar este pedacito Una pena dejar No, la foto es maravillosa No, no, no Miren Miren el momento de éxtasis Porque mira Ese Momento único Sí, sí, sí Es muy buena Esa foto va derechita Al TikTok del canal Bueno, los conitos Mirá los precios de los conitos Beto A ver Una docena 9.900 Tres docenas 26.700 Media docena 5.200 O cinco cajas De media docena 23.500 Claro Estos son los clásicos Oh, no, no Con esto queda súper bien Claro, no Son los clásicos Cordobeses Re bien Re bien Quedás con eso Re bien Este glaseado es tremendo Te digo Sí Blanco Chocolate Sí, muy bien Fruta también Hay gente que le gusta la fruta Chicos, hay que decirlo Y esa es la caja de especialidades Claro Y el tamaño Son generosos de tamaño Te digo No, son re grandes ¿No ves que yo pensé Que mordía la mitad Y no llegué a morder la mitad? No, no llegué a morder la mitad No, no, no Tremendo, eh Tremendo, te digo Impresionante Muchas variedades hay Muchas Claro, muchas Muchas acciones Qué rico Qué bien el bosque Y sabes que arman Para los estudiantiles Arman esto Ellos Cabañas grandes Viste que en Bariloche También lo hacen así Exacto Estas ventas Las hacen en Bariloche La clásica que hacemos Que buscamos la cajita Que buscamos en Bariloche Exacto ¿Quién no se ha traído La cajita de Bariloche? Aunque sea la chiquita ¿Qué tiene esa? Dos mejores surtidos Más dos conitos Mirá Ah, re bien Re bien Re bien Re bien Me encanta Y esta sale 20.000 Pero te trae Tres cajas De media docena De dulce de leche Fruta Chocolate Media docena De especiales Y media docena De conitos Gusto Ah, no Está espectacular Esa caja ¿Eh? Espectacular Está buenísimo Muy bueno Qué bien Qué bien Es otra cosa Cuando son artesanales Marce Sí, Sofía Como lo veíamos también Allá en el otro lugar Que estuvimos Son de seguridad Que sabes que son frescos Tal cual Literal Literal La verdad que lindo Muy rico Muy rico Muy rico Muy rico Todo Esta gente Aguante los alfajores Y los cordobeses Exacto Estamos en esta entrada De la galería A ver A ver Mirá Acá estamos Bien Pegado a este kiosco Que hay acá La galería del cine Pero ahí está la galería Que está la farmacia al lado Claro Re bien Lindo local Muy lindo local Tienen otro al frente del Cucú Que también van a ver El burrito afuera Claro Bien Al costado del Cucú Podríamos decirlo Le dan lateral Al Cucú Ese es otro Y el que te decía La ruta 38 Es un local mucho más grande Y al lado está la fábrica La fábrica Claro Está bueno porque los tenés Bien Bien ricos Bien fresquitos Diría Porque viste que algunos Vas a comprar el kiosco Frescos Tal cual Están duro Como una piedra Pero no Acá tenés La casa del alfajor Y promociones Sofí Sofí Gracias por este lindo paseo Por la ciudad Nos estamos viendo ¿Qué te pasa? Aquí está mirando Ah, el ferne va a tomar Me voy a tomar el vaso de agua De las plantas Es rápido el Beto Ay no, Beto Muy bien Estuviste rápido No me había dado cuenta Lo que estabas haciendo Es rápido El agua necesaria O esa Si no Ese me gusta Claro Yo voy por ahí Por ese lado Patero Uhhh Qué rico Es dulce el patero Es dulce el patero Sí, sí, sí Gracias Marce Gracias Sofí Lindo recorrido hicimos Lindo recorrido Lindo recorrido Nos vemos Te la paso bárbaro Nosotros acá Todos con la Todos con la boca hecha No, un sacrificio Un sacrificio duro Dura la vida Dura el oficio del periodista Del cronista Del cronista Claro Tal cual Te mando un abrazo grandote Sofita Gracias Abrazo Marce Ahí está Sofí Pérez En vivo y en directo Terminando la semana del alfajor Pero viste que yo Yo digo A veces Nosotros no Yo otra vez tenía ganas Comer un alfajor Y fui al kiosco Y no encontré Ninguno que me gustara Y me olvido de ir a comprar Porque se puede comprar Por unidad Me olvido de ir a comprar A estos lugares Que hay un montón De opciones Y estas especialidades Son riquísimas 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 Entonces por ahí Uno No toma conciencia Que podés comprarlo Podés comprar el conito Por unidad Podés comprar Tienes ganas De comer algo dulce Va y te compras un conito Y nosotros que tenemos La oportunidad Que tenemos la fábrica Acá En el pleno centro Que eso está bueno también Bueno A veces no tomamos Conciencia verdaderamente De lo que tenemos A veces no tomamos A veces no tomamos conciencia Lo que tenemos Carlos Paz Tan bonita Carlos Paz Bueno No pudimos charlar Con Boldrin Mañana vamos a charlar Con Boldrin Tiene muchas reuniones Estamos esperando Era Era las 2 de la mañana Y acá estábamos Esperando Pero bueno Puede pasar Pobre Puede pasar Bueno Cepeda Acá dice Pobre Beto Che Denle un alfajor Sergio Le vamos anticipando Tenemos de rehén A su noticiero Hasta que no mande Los alfajores No salen No Chiachero dice Que no lo va a presentar Más A la continuidad De la mañana Cuando termine El noticiero No va a decir A que siga Hasta que no aparezcan Los alfajores Son ricos ¿Se veían bien Constanza? Espectaculares De la cumbre Es De capilla Bueno ¿Qué pasó? A ver Pónemelo Pónemelo Acá estamos esperando Acá estamos esperando Boldrini Aquí salgo Aquí salgo Por el Zoom La Sophie Chico Acá esperando Boldrini Se nos pasó La vida Estamos como Penélope Sentado en la estación Acá todos Bueno Cosas que pasan No No Bueno Es muy ocupado Mañana Mañana Se lo van a tener Que hacer en vivo Y acá estamos Esperándolo Boldrini Que parezca A contarnos Sobre el carro Espacial Ya cuando arrancá El carro Espacial Ya estaba La próxima temporada De verano Ya está Bueno Nos vamos Dejemos de pegarle Bueno Pero nos divertimos Lo ponemos con onda Por las dudas Que Boldrini lo vea No se va a no ¿Se enojará Boldrini? No Boldrini no se enoja Siempre en la cahuete Che no Boldrini no se enoja Es peor la Boldrini Algún otro Funciona capaz Que se enoje Pero bueno Acá el que se enoja Pierde Le vamos a dar más Todavía Cuando se enoja Más bullying Che no Mentira Una broma Todo una broma Por favor Nos vamos Gente Ya está Pablo Giachero Con unas ganas De arrancar La noticia Una cosa Que exultante De ganas Ya le dimos un par de matecitos Para que Vamos a poner algún aditivo Al matecito este Para que vaya Con ganas Gente Nos vemos mañana Mañana Invité a Patricia Costamaña Vamos a tirar las cartas Mañana vamos a preguntarle ¿Furia va a ganar O no va a ganar? Vieron que está re loca Furia La van a sacar En cualquier momento El gran hermano ¿Quién gana la Copa América? ¿Argentina ganará La Copa América? ¿Qué dirán las cartas? Bueno Si ustedes quieren Preguntar algo especial A las cartas Manden un mensajito A nuestra línea de teléfono Para que Un mensaje de texto Al WhatsApp Para que nosotros Le preguntemos A Patricia Costamaña Que va a tirar en vivo Las cartas Con nosotros Así que Aprovechen 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 Gente Nos vamos Mañana volvemos A las 10 de la mañana Gracias por estar ahí Escribo Esto Y veamos una radio Que te haga compañía Todo el día ¡Buenos días!